Bueno, ahora sí mis estimados amigos, así es que me están pidiendo estas bonitas canciones en este pequeño video, así es que les vamos a dar el gusto para complacer a toda esa linda gente de San José de Canoas, especialmente de algunas personas que me lo están pidiendo así es que para todos ustedes que viven en San José de Canoas, va esta bonita canción de parte de sus paisanos, sí señor Ahora sí mis amigos, saludando a toda esa linda gente de San José de Canoas, sí señora, petición de unos buenos amigos ¡Vámonos besos! ¡Hoy no más! ¡Ay qué ventanas tan altas que mi amor tan chaparrito! ¡Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito! ¡Ay ingratas chuladas de mujeres que hay en San José de Canoas! ¡Las bajamos a pedradas de la escalera, sí señor, verdad que sí mis amigos! ¡Cuánta muchacha bonita para el hijo de mi madre! Y seguimos completando con esta bonita selección de a toda esa linda gente, a esas mujeres de San José de Canoas, sí señor ¡A petición de unos buenos amigos! ¡Vámonos besos! ¡Hoy no más! Las naranjas y las uvas se miran por se maduran Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan El lucero ya ha salido y ya es hora de caminar ¡Hoy no más! ¡Arre! Como le dicen las de rayón ¡Hoy no más! ¡Saludos para todas las chuladas de San José de Canoas! ¡Sí señor, y seguimos completando y estamos para complacerlos! ¡Cómo no! ¡Con mucho gusto! ¡Hoy no más! ¡Ay caray! Mis buenos amigos, a mí es de que los extraen arrastrando la codija, ¿verdad que así mis amigos? ¡Ay que ventanas tan altas que mi amor, tan chaparrita! Quisiera hacer albañil para bajarlas tantitas El lucero ya ha salido y ya es hora de caminar Hoy me llevo a mi chatita al otro lado del mar Bueno, pues mis buenos amigos que me pidieron esto, pues ya están complacidos Muchas gracias por estarme acompañando, por estar aguantando mis gritos Y pues, seguimos completando de toda esta bonita gente de San José de Canoas ¡Sí señor! ¡Con mucho gusto! ¡Ahí le doy! ¡Hoy no más! Para todas las chuladas de San José de Canoas ¿De qué me sirve saber que me quieres? Si vives ausente tan lejos de mí ¡Ay chuladas de San José de Canoas! ¡Háganle casa a sus enamorados, hombres! Pues no trae placeres, solo hacen sufrir Escribes, contesto y así la pasamos Pero nunca unidos podemos vivir Sufro al pensar lo distante que estamos Y temo que nunca nos hemos de unir No quiero más amores por correo A esto por lo que veo hay que dar fin Esta será la última carta que te escribo Tú vienes o me olvidaré de ti ¡Ay amor! ¡Ay chorreados de San José de Canoas! ¡Cómo han de traer a esos hombres todos! Ahora si por la calle de la amargura ¡Hagan escaso, hombre! ¡Háganle caso! ¡Miren que pues si ya andan que el sol no los calienta! ¡Ay no más! ¡Pasamos! ¡Pero nunca unidos! ¡Complaciendo los deseos de buenos amigos de Tecomates! ¡Sí señor! ¡Pero nunca unidos! ¡Pero nunca unidos! ¡Y así los crees! ¡Pues no traen placeres! ¡Solo hacen sufrir! Bueno mis amigos complacidos Saludos nuevamente para San José de Canoas Para todas estas mujeres Me voy, me voy Hasta luego mis amigos